Hola que tal, yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo Ahora estamos en la ruptura, y es la penúltima misión de Halo 5, ya estamos a nada de acabarlo y por ende este canal se va a terminar Pero, este, vamos a, vamos a hacerlo rápido, o entre comillas rápido, porque es una misión bastante, bastante larga Es muy pesada en combate, y tiene muy pocos trucos, pero lo que tiene, está chido, así que te voy a explicar todo lo que debes de saber para hacerlo Ah, aquí el Warden y Cortana van a tener unos diálogos, este vato se pone todo crazy, bien tóxico el man, y pues vamos a esperar Este, hablando rápido, pues la siguiente misión ya es la última, así que, pues mientras eso ocurre Ah, todavía tenemos, este, unos cuantos videos, recuerda que han nacido streams en Twitch Y pues, nada, veremos que se viene, porque, porque, bueno, tengo planeado varios videos de los chidos, de los que les gustan, ¿no? Entonces, vamos a ir por este camino, bastante sencillo, vamos a hacer roster slides Y, nada, simplemente es venir por aquí e ignorar todos los enemigos Los tenemos que matar, sí, pero vamos a intentar lidiar con la menor cantidad de enemigos posible, ¿ok? Entonces, vamos a ir por el lado derecho, y vamos a matar a uno o a dos de los Crowlers que hay aquí Porque, este, son medio estorbozos Vamos a agarrar la Bolt Shot, ahí, asegúrate de agarrar la Bolt Shot, porque puedes agarrar el Supresor Después, aquí, con mucho cuidado, van a venir otros tres Puedes matarlos si quieres, o simplemente esquivarlos Pero el chiste es que sigas viniendo por el lado derecho Para agarrar este spawn, y entonces, pum, con unas dos granadas que nos dan Con eso matamos a la mayoría de los Crowlers que aparecen ahí Y ahora sí, lo único que queda es matar a los Caballeros y a los Crowlers Ahora, el combo noob para los Caballeros es este, si es que mis dedos sirven Este, el de tres de Bolt Shot en el hombro, y después Headshot Ahorita veamos si lo puedo hacer, nada más que hay que tener cuidado Este, lo único que tenemos que hacer aquí es matar a todos los enemigos Entonces, son dos Caballeros, varios Holders, y muchos Crowlers Entonces, vamos a ver que sale, por favor Tres, y Headshot, y me jodió el Headshot de ese man No pasa nada, ahorita vemos Creo que son tres Caballeros, eh, ahorita vemos Headshot, excelente Este, llega a ser medio complicado hacerlo Más porque, este, traemos la, la Magnum Pero mira, aquí hay un rifle de luz que podemos usar Y ten mucho cuidado Aquí si te das cuenta, mis aliados están muriendo a la derecha Si se andan, revive y revive Aquí vamos a darle, creo que Excelente Como puedes ver, puedes, puedes darle hasta con el rifle de luz Pero destruyéndole el hombro, te va a mostrar la cabeza Y ahí es cuando le das el Headshot Este, los Crowlers igual llegan a ser bastante molestos Como puedes ver, ahí ya le está poniendo el escudo Entonces, eh, prioriza también de vez en cuando a los Crowlers Si es que los tienes en visión A ver si puedo matar a ese man Excelente Y ahí que ver ese, ese Watch, espero que dije Crowler Eh, si tú tienes una puntería mucho mejor que la mía Ya sabes que puedes hacer esto más rápido Pero pues esto solo te demuestra que Aunque seas un manco para matar Puedes ponerte pro Y mira, jeje, a ver si me reviven Excelente Esta mecánica de revivir nos va a ser bastante útil en esta misión Hay mucho combate y se pone todo muy crazy Aquí, de estos, este, caballeros Puedes agarrar sus, sus cañones de incineración Para matar a los, a los, este, Soldiers que quedan También cuando veas muchos, este, Crowlers juntos lo puedes usar Aquí vamos a darle a este man Es en serio Es en serio Excelente, ya se murió Ahora, asegúrate de agarrar este granas de pulso Dos granas de pulso es súper importante Y también consigue una, una incineración nuevo Porque ves que son dos, este, dos caballeros Aquí está el otro Y quieres agarrar un cañón de incineración Para cuando termines la batalla y traerla aquí Y quieres traer, pues, tu rifle de luz con Balas decentes Tampoco muchas, pero una cantidad decente Para poder matar más adelante Y pues ahora sí Una vez nos subimos a la plataforma Esta se va a empezar a mover En cuanto se empiece a mover Nosotros podemos dejarla Y podemos, este, salir Y nos vamos a Antes de que nos vuelva a teletransportar Y conseguir un poco de, de armas Este, aquí ando buscando A ver si encontramos balas de, del rifle de luz Pero parece que no hay nada Es muy triste Y eventualmente Nos va a teletransportar de regreso, ok Este Vamos a tener tres, este Peleas La última la vamos a brincar O la penúltima, mejor dicho O, las dos últimas Honestamente Las dos últimas Son las que vamos a brincar Así que Por ahora Simplemente estas Góndolas o plataformas Que nos transportan Nos van a Nos van a ser bastante útiles Ok No, pues nada que decir Hace, hace unas semanas Estuvimos, este Jugando Halo 5 Ya sabes Con los humildes Con Blood Metal Shadow 1832 Y Extreme Breaker Y pues sí Nos tardamos bastante en esta misión Porque todavía no dominaba Estos trucos Y pues ya Ya hice la tarea Ya lo aprendí Entonces vamos a darle aquí Vamos a venir por el lado izquierdo Y quieres matar a esos Crawlers En cuanto aparezcan Van a venir Crawlers Dispara ahí Después brinca acá Haces brinco para atrás Truster Y después vas a calar aquí Y vas a matar A casi todos los enemigos No tienes que matarlos a todos Pero sí mata una buena cantidad De Soldiers Y de Crawlers Para que Tus avaliados empiecen a subir Y ahora lo que vamos a hacer Es venir por arriba Y vamos a empezar a ir De regreso hacia abajo Aquí va a haber dos Crawlers siempre Y cuando nos den este punto de control Este mero de aquí Quiere decir que vamos bien Ya nada más mata Dos o tres extra Y lo que tienes que hacer Es importante Ahora vamos a bajar Más o menos a esta altura De la rampa Para que el juego detecte Que Matamos desde abajo Y venimos subiendo No sé si me explico Toma este cañón De incineración nuevo Y cuando empiecen a aparecer Estos vatos Corre lo más que puedas Porque no quieres que te maten Vas a venir por el lado derecho Y te vas a morir No lo hagas Este Se pone medio loco Ok Vamos a hacerlo otra vez Venimos Matamos uno O dos Crawlers Para nada más asegurarnos De que la cuenta Este genial Y ahora Ya que estamos aquí abajo Activamos esta zona Y venimos de vuelta Por arriba Acuérdate Siempre bajar sobre la rampa Y ahora si El juego detecta Que nosotros matamos legalmente Y lo hicimos bien Y empiezan a aparecer Amigos Ven por el lado derecho Y después te vas a dejar caer Más o menos a esta altura ¿Quieres avanzar Como a la mitad Del segundo piso? Para que cuando vengas Por abajo Y vuelvas a hacer Este mismo parkour El juego detecte Que lo estás haciendo legal Y ya nos brincamos Ese piso Y nada más Vamos a aparecer A estos vatos de aquí Si no te aparecen Estos dos soldiers Este Vas mal Es porque O no caminaste Lo suficientemente Sobre la plataforma O el piso del medio O porque te faltó Matar enemigos Ok Pero Mata a estos dos Y después Encárgate de las torretas Vas a cargar el cañón De incineración Y después Grana de pulso Y se muere Y después otra vez Cañón de incineración Espera Dejamos Y grana de pulso Excelente Y con eso se mueren Lo único que debes de hacer Para que se abra esta puerta Es este Matar Al piso de abajo A la mayoría del piso de abajo Y al piso de arriba Que son los dos soldiers Y las dos torretas El piso de en medio Lo puedes dejar Sin ningún problema Ahora vamos a ir por acá Y ten mucho cuidado Aquí van a aparecer Unos con rifle binario Le vamos a dar headshot Si es que podemos Pero Al Este Ten mucho cuidado Porque va a haber varios Este Soldiers Entonces Yo lo que voy a usar Es esta Cositita de mi derecha Con protección Y la scattershot No sirve para nada Hermano No la uses mejor Agarramos la wallshot Que está aquí al lado Entonces vamos a darle con cuidado Ya sabes Priorizando los crawlers Teniendo mucho cuidado Con el vato Con el rifle binario También hay un Hay un sujeto con torreta Allá arriba Donde está ese watcher Que le estoy disparando Igual le hay un vato con torreta Entonces hay que tener mucho cuidado Como puedes ver Se puede poner muy crazy Pero Tengo mucha suerte De que Frederick Este aquí Tírame un par Brother Excelente Y revienta A ver Vámonos por acá Ahora Hay que tener mucho cuidado Ese quien sabe Ok me da miedo Vamos a matar a este sujeto Ya se la saben Headshot Excelente Cualquier otro vato Que tengamos ahí Y a ver Vamos Este man Que estaba aquí Ya no está Acadai Ok Está este man aquí Hay que tener mucho mucho cuidado Ya sabes Limpiando toda esta zona Sin ningún problema Este El combo noob También funciona Contra los soldiers Tres disparos de ballshot Se les quita el escudo Y después headshot Este Si te quedas sin balas Así como yo Puedes hacerlo con dos Y después dos disparos Del rifle de luz Y ahora vamos a matar Al vato de la torreta Y hay que avanzar Con mucho cuidado Ves como ahí hay otros sujetos No pasa nada Aquí voy a agarrar Este rifle binario Para Para darle más candela Y ahora si Vamos a Vamos a tener mucho cuidado Con todos estos Excelente Ahora si Vámonos con el rifle Ok No se donde me están matando Vatos Esto está muy crazy Creo que este es en el nivel En el que más útiles Están volviendo mis aliados Porque si me están reviviendo Créeme que eso no es algo común Aquí vamos a intentar matar a este sujeto Ok Vamos Sácalo pro Excelente Ahora aquí ten mucho cuidado Mientras subes esta rampa Vamos a ir por la derecha A veces hay soldiers Aquí en la orilla de esta rampa Y aquí Esto es vidrio Pero podemos usarlo Como para Para este Ver donde están los enemigos Y intentar darles como Su respectivo disparo Porque se pone medio crazy Y ok Este man otra vez Anda Anda muy muy bélico Todo este asunto No pasa nada Esto no te preocupes Es la última pelea En cuanto libremos esto Se vienen los trucos avanzados Pros de speedrunner Que te van a costar un poco hacer Pero créeme No vale toda la pena Con mucho cuidado Con mucho cuidado Aquí tenemos A todos estos Madopakas Excelente Se muere ese man Dije se muere ese man ¿Por qué no te mueres? Ahí está Cómo de que no Y también tenemos a ese sujeto Le vamos a lanzar El rifle binario Excelente ¿Quién más queda vivo? ¿Quién dijo yo? Ya nada más queda este Si no me equivoco Le vamos a hacer el combo noob Del supresor Ok ya estaba todo débil Vamos a darle su headshot Y listo Todo esto Como puedes ver Es bastante Bastante Combat based Es muy pesado El combate Tienes que Aprender a Pues a matar a todos De la manera más óptima El récord Ya está como en 7 minutos De esta cosa Porque mata Bien crazy Bien pro Se pone el David Spartan Pero no pasa nada Aquí vamos a intentar Conseguir El scattershot Nada más por placer No importa No necesitamos ningún arma Este Pues el David Spartan Siempre viene por el scattershot Estaría chido Pero pues no sé Ni dónde está Así que Nos vamos a esperar Al teleporte Nada Simplemente Nos cuesta Venir por aquí Y es importante Que hagas esto En esta parte Que viene Vamos a adelantarnos A la rampa Para que Lo que ocurra Sea que la rampa Nos aplaste Con la parte En la que va a llegar Y salgamos volando Ahora Aquí es un gran problema Porque puede que falles Puede que te salga Y salgas volando Pero hacia abajo O puedes salir Volando hacia arriba Pero llegar a la zona letal Y te mueres Entonces Esto es bastante Interesante Y algo preciso Presta atención Apuntas más o menos Vamos por ahí Truster pack Y te dejas caer Presta atención Más o menos Cuando la plataforma Con el fondo Se combine Checa más o menos Que lo hice Y en cuanto estés volando Pum Vuelas y tiras El ground pound Hacia la derecha Aquí es importante Que lo hagas a la derecha Si lo haces más al centro Te vas a caer Tienes que hacerlo Muy a la derecha Entonces Ya que está sobre Esta plataforma visible Tiramos Ok Tiramos el truster pack Para allá El otro ground pound Como puedes ver Y vamos a caer Arriba de esta estructura Es importante Que el primero Lo aterrices a la derecha Porque créeme Que lo puedes fallar Si lo haces más Hacia el centro Quieres irte casi Lo más que puedas A la derecha Ahora vamos a salir Por acá Ya nos brincamos Toda la pelea anterior Y ahora vamos a dejarnos Caer por el lado derecho Para caer más rápido Y vamos a activar Aquí a todos Los warnings Y ahora Si recuerdas Hay un truco Para saltarte esto Con la rampa O el Sí Con una de las rampas Propulsoras de ahí atrás Pero puedes Si le sabes Al parkour Si tú le sabes Al parkour Puedes intentar Hacerlo Como lo estoy fallando Veamos si sale otra vez Voy aquí Brick o truster pack Estabilizo Excelente Ya subimos Y ahora sí Ya no tenemos De qué preocuparnos Acabamos de brincarnos Las dos peleas Super masivas Que hay aquí atrás Entonces Esto fue la ruptura De Raking La razón por la cual No me gustan Los speedruns de Halo 5 O al menos hacerlos yo Mucho combate Pero bueno De esa vez Yo soy Pedro Gas Muchas gracias por ver Y nos veremos Hasta la próxima Gracias por ver el video